¡Saludos! Esta noche te invito a la fiesta más grande que haya visto a Ceroth. Ven a Carazán para disfrutar de la música, la magia y un poco de caos. Hemos dado vida a la vajilla, ensayado la obra y preparado la sala de las fieras. Esta noche será memorable. Morous, ¿por qué hay un demonio en el salón de baile? ¿Otra vez tú? ¿Después de la última vez? ¡Aún estamos arreglando los destrozos! ¿Qué haces tú aquí? ¡Buen intento, demonio! Eres muy amable. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Increíble! ¿Ese era tu plan? No tienes ninguna posibilidad. Pero no a esta fiesta. Morous, ve a comprobar el ajedrez. Los invitados de verdad están al caer. Los globos, Morous, se nos han olvidado. ¿Lo has oído cantar? ¡Es el amo del karaoke! ¡No vuelvas, demonio! ¡Una visita! ¡Ocupate del demonio! Que a mí me esperan en la fiesta. ¡Toma mi báculo! Y controla los portales, pero... ¡No me lo rayes! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Vamos a la fiesta! ¡Una partida! ¡Gracias por acompañarme! ¡Ja, ja! ¡Yo siempre gano! ¡Oh!